En la mejor FM, aquí no más, Ramses Vidente. Pero, no solamente estás enfocado en las misiones de la familia Fernández, hablemos también de muchos de nuestros compañeros artísticos que están pasando por situaciones complicadas. Le hagan Ramones, ¿qué ves para Adal? ¿Para Adal, Ramón? Oye, ¿cuántos años tiene Adal? Bueno, no, sin ofender. ¿Va a ser papá? ¿Otra vez? ¿Su esposa ya lo había visto? ¿Ya está embarazada? Ah. No, que quería. Bueno, veo un bebé, pero cuidado porque a lo mejor se está tomando en tratamiento y le puede pegar doble. ¿Dónde es Vidente que tenemos ahí? ¿Se está perdiendo la señal? Sí, aquí estoy. Ahí está, ahí está. A ver, habíamos hablado de que su esposa, Carla, quería tener un segundo bebé. Veo noticias de un bebé. Noticias paradas, Ramones de un bebé. Y un nuevo reality o programa en Estados Unidos, Telemundo Univisión. En la mejor FM, aquí no más. Ramses Vidente. F När un bebé. Ramones de un bebé. ¡Gracias!